Cuando la tarde languida y serenaza las sombras Y en la catula los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el atargo de la noche parece hielo Una pena de amor y una tristeza Lleves a vos Manuel en San Bárbara Pásenca sabla en la noche molando café Pásenca sabla en el atargo de la noche 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 Pásenca sabla en la noche Pásenca sabla en el atargo de 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 la noche